Bien, seguimos en el Meridiano. Miren, todos recordarán que en el 2019 el PLD era un poder onímodo, prácticamente imbatible, al punto de que la discusión de la opinión pública no es quién iba a ser el opositor, qué oportunidad tenía la oposición de combatir o de quitarle el poder al PLD, sino quién de los PLDistas iba a ser el próximo presidente de la República en el 2020. Que si Gonzalo Castillo, que si Danilo Medina, que si Leónel Fernández, que si Reynaldo Párez Pérez o cualquier otro de los que tenían de alguna manera algún interés en ocupar el suelo presidencial. El PRM no tenía ninguna posibilidad, nadie pensaba en eso. Aparecía con un 33%, un 35% y el PLD con más de un 50%. Sin embargo, se conjugaron una serie de situaciones que, de manera inesperada, pues sacó al PLD del poder y le dio el poder al PRM. ¿Cuáles fueron esas? Bueno, se habla de la pandemia, eso de alguna manera afectó, porque fue una cantidad impresionante de abstención. Se habla de la anulación de las elecciones municipales del 14 de febrero, que es que la gente le echó la culpa. La población culpó al PLD por esa situación que nunca en la vida había ocurrido, ni siquiera en épocas donde el Estado Dominicano era prácticamente fallido. Y también, y de manera muy particular, la división del PLD, como consecuencia de que la soberbia se había, había unnubilado a Danilo Medina y a su anillo. Y se pensaron que, bueno, que Lionel era cualquier cosa que podía ser humillado, que podía ser pateado y no habría consecuencias. Y no fue así. Pues todo eso, todos esos factores se conjugaron y le dieron ganancia de causa y pudo acceder al poder Luis Sabinader y el PRM. Aunque algunos gallos locos piensan que el PRM ganó porque era el partido hegemón, hay muchos que saben, los más conscientes, que saben que no fue así. Que básicamente, entre todos los factores que yo he mencionado, el determinante fue la división. Y por eso, la cúpula del PRM encabezado por Danilo Medina, oye, por Danilo Medina, por Luis Sabinader, ha hecho e hizo todo lo impensable por evitar que una vez más se juntaran el PLD que encabeza Danilo Medina y la fuerza del pueblo que encabeza Lionel Fernández. Porque esa fuerza unida, en los últimos 20 años, había sido imbatible. Pues, finalmente eso ocurrió. Las declaraciones que escuché en el día de hoy, por ejemplo, de parte de Roberto Rosario, que fue entrevistado en un programa de un canal amigo, es de que en las próximas semanas, los próximos días, pues se va a anunciar una profundización de la alianza y que habrá ahora todavía varias senadurías más, como es el caso que mencionó de la senaduría de la provincia Duarte, entre otras, que van a ser anunciadas como que van a ser parte de la alianza. Y eso, evidentemente, ha cambiado el escenario político. Porque la fuerza ganadora, que le dio paso al PRM por dividirse, se ha vuelto a encontrar. Entonces ya la estrategia del PRM ha cambiado. Las posibilidades han cambiado. Incluso ha sido tan duro el golpe que ahora viven pidiendo prórrogas en la justicia electoral para ver cómo pueden amarrar la boleta electoral para enfrentar a la alianza opositora. De por sí, el presidente Luis Abinader sigue comprando dirigentes. La semana, este sábado pasado, entrevistamos al secretario de Asuntos Municipales del PRD, Víctor Félix, y él denunció que estuvo en la actividad del fin de semana de FEDUMO, en la que participó el presidente, que debió de estar aquí enfrentando la situación de las lluvias, pero estaba allá y él denunció que el presidente de la República lo que estaba ahí era comprando alcaldes de oposición, negociando con alcaldes de oposición. ¿Qué le estaba pidiendo? Le estaba pidiendo primero que pasaran para su lado, para el PRM, y si no, que se quedaran en el PLD o en la Fuerza del Pueblo o en el PRD, pero que lo apoyara en las presidenciales. Por supuesto, ustedes saben a cambio de qué, porque no es verdad que ellos van a dejar de apoyar a sus partidos y a sus candidatos, apoyarlo a él por nada, ¿verdad? Se sabe que hay algo a cambio de eso. Pues siguen haciendo esfuerzos sin gente. Pero aparte de eso, el golpe en el Gran Santo Domingo y en la capital ha sido tan duro con el dúo de Domingo Contreras y Omar Fernández, que ahora ellos no saben qué hacer. Y entonces a la pobre Faride le han puesto a dar vuelta y han inventado una serie de fórmulas y han mencionado a David Collado y han mencionado a Pacheco y que si Carolina, que si Nene Cabrera, que si... Bueno, hoy salió la idea de que va a ser lo contrario, de que ahora el candidato alcalde podría ser Pacheco y la candidata a senadora, Carolina. Y después que no, que va a ser David Collado. Y bueno, están... No saben qué hacer. Pero evidentemente que esa indefinición les ha creado problemas. Porque presenten un candidato que tenga posibilidades o no, que esté en primer lugar o no, hay que empezar a hacer campaña. Porque un proceso electoral para ganar no hay que empezar en primer lugar. A veces tú empiezas en último y terminas de primero. Y viceversa. Y por eso, los legisladores del Partido Revolucionario Moderno le están pidiendo a su cúpula que lo más pronto posible desfilan la candidatura para poder empezar a hacer campaña. Vamos a ver esta historia. Los diputados oficialistas rehúyen inclinarse por un candidato específico en el Distrito Nacional, donde el actual incumbente Farideh Raful iría a ser sustituida por el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno. Es que lógicamente genera incertidumbre y el partido debe abocarse a tomar una decisión con relación a la senaduría, porque además produce un letargo electoral que no conviene en modo alguno. Es decir, hay que salir a las calles, hay que empatizar con la población. A algunos compañeros perremeístas que quieren ya una conclusión y saber cuál será el candidato oficial en cada una de esas desmarcaciones. Así que esperamos que pronto ya el partido esté aclarando cuál va a ser el candidato o candidata en el Distrito Nacional a la senaduría. Esperamos que sea rápido. Sin embargo, el diputado oficialista Ramón Ceballos trató el tema con más timidez. Esa reserva, aunque no la han anunciado, todo el mundo sabe quiénes son los candidatos. En el PRM y fuera, ustedes lo saben quiénes son los candidatos, ustedes lo saben. Entonces, 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 no esperen que el partido lo anuncie, el partido lo va a anunciar oficialmente. Aunque todo parece indicar que Farid Raful será sustituida como candidata, la misma mantiene sus aspiraciones a la senaduría de la capital. Félix Montand. Bueno, ahí está. La verdad es que a Farid Raful le han hecho un daño que yo no sé si ya es inevitable, insoluble. Porque, pero ven acá, ustedes saben el mensaje que manda esa idea de que no, queda Vicollado, no, que Guillermo Moreno, no, que vamos a buscar Pacheco, no, que vamos ahora a poner Carolina. Todo el mundo han puesto. Han tirado una cantidad impresionante de rumores. ¿Qué da eso? ¿Qué mensaje subliminal, y ni siquiera subliminal directo, lo envían al votante del Distrito Nacional, o que el PRM está débil, que el PRM está inseguro, que pierden seguro con Farid Raful? Ahora que pierden seguro con Farid Raful, con ese daño que le habían hecho. Porque si hubiesen actuado con decisión, con firmeza. No, no, nuestra candidata es Farid Raful, porque ella es la que tiene las condiciones, ella es la que tiene el mérito, ella es la que tiene, se ha ganado con su lucha, con su enfrentamiento al PLD cuando estaba en el poder, y es la que no ha representado, porque hay que decir lo siguiente, realmente ella ha representado con dignidad al PRM al punto de que ha puesto en riesgo su capital político, porque ella tuvo que desdecirse. Y yo no sé cómo una persona que en un momento dado, señores, en el 20 cuando Farid Raful ganó, tenía un perfil presidencial, tenía un perfil presidencial, y en estos tres años y medios, por serle leal a el PRM, se ha desmejorado su imagen de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque ella ha tenido que desdecirse con el tema de los préstamos, con el tema de la corrupción, con el tema de las botellas, y con todo lo que ella defendía, y con todo lo que ella atacaba sin misericordia al PLD, ahora el PRM lo está haciendo en grado superlativo, porque el PLD cogió, supuestamente Danilo Medina cogió 14 mil millones de pesos en ocho meses. Ah, porque te lleva casi 30 mil en tres años y medio. Más del doble de lo que cogió Danilo. Habló de que el gobierno del PLD estaba lleno de botellas. Incluso no firmaron el pacto eléctrico porque supuestamente había una carga en la nómina demasiado alta en el PLD. Sin embargo, el PLD tenía unos 2.500 empleados y ahora este llega a 7.000. Ha emitido a la nómina pública como 200.000 millones de pesos. Hablaba de ineficiencia en el gobierno. Y esto es lo que se llama un gobierno ineficiente. Entonces, ante todas esas cosas, ella se ha tenido que callar. ¿Qué otro problema serio tiene el PRM? Oh, que los que parece que son potables para enfrentar a Omar Fernández no están en eso. Por ejemplo, David Collado, de acuerdo incluso a una encuesta que hizo hace de media, es el candidato que puede ganarle a Omar Fernández. Pero es un gancho para David Collado porque ahora mismo incluso él puede verse en el reflejo de lo que le pasó a Farid de Raful. En el 20, Farid de Raful, después del presidente de la República, era la más votable como candidata a presidenta. el propio PRM la arrolló y ahora es prácticamente un bagazo, un bagazo electoral porque por supuesto ella tiene muchísimo talento, pero ahora mismo es un bagazo electoral. La propia Carolina, que es la otra imagen del PRM que puede tener un buen desempeño tanto en la alcaldía como en la senaduría, tampoco quiere porque ella tiene al igual que David Collado un proyecto presidencialista para el 28 y a ella le puede pasar lo mismo que le pasó a Farid de Raful. El propio PRM se encarga de joderla o de joder a David Collado. ¿Ustedes quieren si son capaces? Le voy a poner tres ejemplos. Farid de Raful ya lo dijimos. Manuel Jiménez. Señores, por los intereses de los dirigentes PRMistas de Santo Domingo Este, realmente quien le hizo oposición dura, firme, decidida y hasta abusiva a Manuel Jiménez no fue el PLD ni fue la fuerza del pueblo, fue el propio PRM que fuñó a Manuel Jiménez. Miren lo que le pasó a José Andújar Santo Domingo Este. El propio PRM lo sacó de ahí. Entonces, es una jugada arriesgada de parte de Carolina Mejía y de parte de David Collado aceptar la candidatura tanto de la alcaldía como de la senaduría por el Distrito Nacional. Porque además de que la alianza realmente es poderosa, ellos además de que toman, cogen el peligro de que hasta pueden perder porque el escenario del 2020 no es el mismo del 2024. El PRM lo sabe y las estadísticas y las encuestas que ellos manejan lo saben que no son de que la galo la satrería esa, la vagabundería esa. Ellos saben que esta alianza ha creado otro escenario y corren el riesgo hasta de perder. Pero aún ganen, que yo no lo creo, pero aún ganen con dificultad. Ellos saben que en el ejercicio del poder de estos cuatro años se pueden quemar como van a tratar de hacerlo. Por eso, ahora mismo al PRM prácticamente la situación se les ha trancado. Finaliza por el día de hoy EN Meridiano. Nos vemos mañana en una próxima entrega. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!